Si lo sé, mi vida, que tú y yo estaremos juntos solo algún instante, que callados miraremos el cielo en la ventana, este mundo que despierta y la noche va, yéndose lejana, tan lejana, mira nuestra tierra, fe que gira con los dos hasta estando oscuro, mira nuestra tierra, fe que nos ofrece el sol, y no nos dejas solos, solos, solos. My love, amor, cariño mío, siento que me llamas y el mar parece como si fuera tu suspiro, y que tu amor me trae, este amor que va, como escondido en medio de sus olas, de todas esas olas, como una barca que, mira nuestra tierra, fe que gira con los dos hasta estando oscuro, mira nuestra tierra, fe que gira con los dos hasta estando oscuro, mira nuestra tierra, que nos ofrece el sol, y no nos dejas solos, solos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!